El Tribunal Constitucional, órgano supremo de interpretación y control de la Constitución, conmemora su vigésimo cuarto aniversario de fundación. Con autonomía e independencia, el que se cumple más de dos décadas trabajando por el principio de supremacía constitucional, es decir, el cuidado de las leyes de los órganos del Estado y la defensa de los peruanos. Un repaso histórico nos permite conocer los hitos que marcaron al Tribunal Constitucional del Perú. En esa línea de tiempo, se han promulgado 12 constituciones en el Perú. De ellas, solo algunas están vinculadas con la creación del TC y de su órgano predecesor, el Tribunal de Garantías Constitucionales. La Constitución de 1979 entró en vigencia el 28 de julio de 1980. Fue redactada por la Asamblea Constituyente de 1978 para facilitar el retorno de la democracia tras más de una década de gobierno militar. Esta carta magna inauguró el sistema de control concentrado de la constitucionalidad y creó el Tribunal de Garantías Constitucionales como el órgano de control de la Constitución. Estaba integrado por nueve miembros, tres designados por el Congreso, tres por el Poder Ejecutivo y tres por la Corte Suprema de Justicia. Entre sus integrantes estuvieron 20 magistrados, ocupando la presidencia Alberto Eguren Bresani, Nicanor Silva Salgado, Alfredo Corzo Macías, Mario Peláez Bazán, Jorge León Seminario y Héctor Centurión Vallejo. Por estos años, un hecho importante marcaría la historia constitucional peruana. El domingo 5 de abril de 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori Fujimori disuelve el Congreso Nacional, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Consejo Nacional de la Magistratura. De esta forma, se redacta la Constitución Política de 1993, que crea el Tribunal Constitucional. El 24 de junio de 1996, entra en funcionamiento el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, e integrado por siete miembros elegidos por el Congreso de la República, con el voto de dos tercios del número legal de sus miembros. El primer pleno del TC juramentó en la sede histórica de la ciudad de Arequipa y estuvo integrado por el presidente Ricardo Nugent López Chávez y los magistrados Francisco Acosta Sánchez, Manuel Aguirre Roca, Luis Guillermo Díaz Valverde, José García Marcelo, Delia Reboredo Marzano de Mur y Guillermo Rey Terry. Gracias a las gestiones del presidente Nugent y de la magistrada Reboredo, el Ministerio de Cultura cedió la Casa Pilatos, una hermosa casona limeña del siglo XVI, al Tribunal Constitucional, convirtiéndose en su sede operativa ubicada en el Girón Ancash 390. El 28 de mayo de 1997, el Congreso de la República destituye a los magistrados Manuel Aguirre Roca, Delia Reboredo Marzano y Guillermo Rey Terry por declarar inaplicable la ley número 26657 que facultaba al presidente Alberto Fujimori a postular por tercera vez a la presidencia de la República, pese a que la constitución política solo permitía una reelección. Además, el Parlamento inicia una investigación contra el presidente del tribunal, Ricardo Nugent López Chávez, lo que originó su renuncia y dejó inoperante el control constitucional. El Tribunal Constitucional continúa en funciones con solo cuatro magistrados y con Francisco Acosta Sánchez en la presidencia, pero no pudo desarrollar sus competencias a cabalidad y atender procesos de inconstitucionalidad, ya que estos exigían contar con la mayoría necesaria para dar sentencia. En el año 2000, asume la presidencia interina Valentín Paniagua, tras revelarse denuncias de corrupción en el gobierno de Fujimori, encabezadas por Vladimiro Montesinos, lo que devino en la destitución de la presidenta del Congreso, Marta Gildebrandt, la destitución del presidente Alberto Fujimori y la posterior renuncia de los dos vicepresidentes. En noviembre de ese mismo año, los magistrados destituidos, Delia Reboredo Marzano, Guillermo Rey Terry y Manuel Aguirre Roca, fueron repuestos en sus cargos en el Tribunal Constitucional por resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias a esta medida, el Tribunal Constitucional estuvo nuevamente compuesto por siete miembros, pero dos hechos trágicos enlutan al TC el año 2004. En abril, fallece el magistrado Guillermo Rey Terry y en junio, el magistrado Manuel Aguirre Roca. A fines de 2004, el Congreso elige como miembros del Tribunal Constitucional a César Landa Arroyo y Juan Vergara Goteli. Ambos magistrados se sumaron a un pleno integrado por Víctor García Toma, Magdiel González Ojeda, Delia Reboredo Marzano, Juan Bautista Bardelli Lartirigoyen y el presidente Javier Alba Orlandini. Iniciativas relevantes se concretaron durante este periodo, como por ejemplo la creación de dos salas de tres integrantes cada una para la atención de expedientes. El 1 de febrero de 2005, se crea el Centro de Estudios Constitucionales SEC, como su órgano de apoyo académico y de investigación. A fines de 2008, el TC tiene una nueva conformación y es integrado por los magistrados Ernesto Álvarez Miranda, Ricardo Mumón Callirgos, Fernando Calle Jallén, Gerardo Eto Cruz, César Landa Arroyo, Carlos Mesía Ramírez y Juan Vergara Goteli, quien ocupó la presidencia de manera interina. Ocuparon también la presidencia los magistrados Carlos Mesía Ramírez y César Landa Arroyo. La fructífera labor constitucional del TC a lo largo de los años permitió a esta institución incorporarse el 2009 a la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional. A mediados de 2010, tras la salida de César Landa Arroyo, es elegido como nuevo miembro del tribunal Oscar Urbiola Hany. El año 2014, el Tribunal Constitucional se renueva en casi su totalidad para acompañar al presidente Urbiola. El 3 de junio, juramentan como magistrados del TC, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blumefortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Taboada, Marianela Léves Manarbáez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Oscar Urbiola Hany estuvo en la presidencia hasta diciembre de 2015, acompañado por Manuel Miranda Canales en la vicepresidencia, en tanto el magistrado Carlos Ramos Núñez ocupó la dirección del Centro de Estudios Constitucionales. Tras la salida de Oscar Urbiola, ingresó como magistrado Augusto Ferrero Costa. Ocuparon la presidencia de este pleno Manuel Miranda Canales y Ernesto Blumefortini. Durante estos años, el Tribunal Constitucional atendió cientos expedientes y suscribió diferentes convenios institucionales. Además, el TC fue sede de la 11ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. El 3 de enero de este año, fue nombrada la magistrada Marianela Léves Manarbáez como presidenta del TC, siendo la primera mujer en la historia del Tribunal Constitucional en ocupar este cargo. Junto a ella, juramentaron los magistrados Augusto Ferrero Costa como vicepresidente y Ernesto Blumefortini como nuevo director del Centro de Estudios Constitucionales. Esta nueva gestión tiene como principios de trabajo transparencia, celeridad procesal, austeridad e inclusión social. Respecto al último principio y en menos de dos meses, el TC recibió el reconocimiento del Ministerio de Cultura por la producción y emisión del noticiero constitucional en Quechua. A la fecha, el TC tiene un portal web en Quechua. Ante la declaración de emergencia sanitaria y distanciamiento social obligatorio en el país debido al brote del nuevo coronavirus, el Tribunal Constitucional no se cruzó de brazos y de manera inmediata adoptó herramientas tecnológicas para el desarrollo de trabajo remoto y poder garantizar su operatividad. En esta nueva era para el TC, el Perú ha sido testigo de lo siguiente digitalización de expedientes, desarrollo de plenos virtuales, realización de audiencias remotas, relanzamiento de la ventanilla virtual y ceremonias de lanzamiento y conmemorativas vía streaming. Gracias por acompañarnos en este repaso histórico y revalorar hechos y personajes del ámbito constitucional partícipes del fortalecimiento de nuestra democracia. Desde el TC celebramos 24 años de trabajo y nos preparamos para seguir construyendo un Perú respetuoso de su constitución política. Sin duda, la historia del Tribunal Constitucional es basta y quedan aún muchos capítulos que narrar, puesto que la vigilancia del orden constitucional y la defensa por los derechos fundamentales son tareas que no se detienen en el tiempo.